Hola a todos, soy Wendy Gómez, directora de obra del proyecto Gardens View. Este hermoso proyecto se ha caracterizado por sus selectas e innovadoras zonas comunes. Es vivir cerca del mar rodeado de hermosos jardines y mucha tranquilidad. En el mes de septiembre iniciamos la entrega de los primeros apartamentos. Gracias por confiar en nosotros. En Metrópolis continuamos imparables cada día para seguir construyendo mejor. El próximo año seguiremos manos a la obra. Espera noticias de nuestros nuevos proyectos.